Justo se estrenó hace un mes, si no me equivoco, más o menos, y sigue a día de hoy en el top 10 de Netflix. Esto también aumenta ego, pero ¿cómo te hace sentir más allá del ego? Muy feliz, muy feliz. De hecho, estoy viviendo un momento muy dulce. Estoy viviendo un momento maravilloso. Trato de despertarme cada día y dar gracias. La verdad, estar agradecido por este momento, porque también ha costado mucho llegar hasta aquí. Para la carrera de un director es muy compleja. Y feliz, feliz de estar viviendo un momento tan dulce. Sky ha sido un viajazo, ha sido un viaje a las estrellas, la verdad. Rodeado de gente con la que he aprendido muchísimo. Parece un tópico, pero es la verdad, es la pura verdad. Y mira a Enrique aquí, de ninja. Pedazo de vestuario de Enrique Auqué. Te tengo que decir que en este caso, David, porque a veces los periodistas tenemos que entrevistar o hablar de cosas que no hemos tenido todo el tiempo que nos gustaría para disfrutar. Pero en este caso, Sky Rojo, me la zampé entera con una amiga dos tardes. Y estoy deseando ya la segunda temporada. Dinos tú, yo tengo una fecha que, si no recuerdo mal, aparecía en el capítulo final de la primera. Pero ¿cuándo vuelve? ¿Cuándo podremos disfrutar de la segunda? Pues el 27 de julio ha anunciado Netflix que se estrena la segunda. Nosotros estamos a toda máquina para terminarla. Estamos muy avanzados ya. Y felices, además. Muy contentos con el resultado. Creo que la segunda, si la primera te ha gustado, la segunda a la gente le va a fascinar, creo. Hombre, lo dejasteis en todo lo alto. Recuerdo a Moy, a Miguel Ángel Silvestre, colgado de arena en un agujero, vamos, de grandes dimensiones, perfectamente cuadrado para que cupiera al coche. Y claro, a partir de ahí, entiendo que Moisés es un personaje que no puede morir y debe seguir persiguiéndolas. ¿Quién sabe? Mira Juego de Tronos, ¿eh? Mataban a los personajes constantemente. ¿Quién sabe? La gracia es sorprender al público siempre. Bueno, también te vas por la tangente como buen director de serie de éxito. Esto también, perfecto, ¿eh? Yo es que ya te digo, quiero más, pero evidentemente no te pondré entre las cuerdas. Esperaremos. 27 de julio, me has dicho, muy importante, que todo el mundo tome nota. 27 de julio. Y como tanto nos ha enganchado y nos va a enganchar más la segunda, ¿habrá tercera? Netflix a mí sí me escapa y nosotros estamos ahí a su disposición. Pero contenido, arte, ganas, entiendo que habría para una tercera y una cuarta. No, por ganas habría para estar toda la vida haciendo Sky Rojo. Tanto nosotros como los actores estamos enamorados del proyecto. Ha sido un proyecto complejo, pero ha sido un proyecto también que nos ha retado a todos y los retos siempre sienta muy bien para la gente creativa. Perfecto. También quería comentarte que a mí de entrada yo era un poco reacio porque viendo el tráiler que hemos visto nada más empezar el programa, veía mucha acción. Yo soy más de cosas dulces y Disney, pero también quiero, aprovechando que te tenemos aquí, felicitarte porque me parece en esta serie el equilibrio perfecto entre acción y emoción. Y aparte, le sumáis el componente de crítica social bestial con el tema de la prostitución. Sí, yo creo que nosotros el gran trabajo de Sky ha sido encontrar ese cóctel perfecto. Además, perfecto para los tiempos que corren en 25 minutos. De alguna manera nosotros hemos tratado de darle al espectador un mix de emociones muy diversas. Como tú bien estás diciendo, tiene mucha acción, tiene también humor negro, tiene drama, o sea, emociona. Yo creo que los personajes en general son el centro de la historia y te acabas emocionando. Y eso ha sido uno de los grandes retos de Sky, conseguir encontrar ese balance para poder pasar de un genio a otro a toda velocidad. En ese tercer acto constante y en ese caballo de Troya, como tú estás diciendo, ¿no? Porque de fondo, pues obviamente sin pretensión de ser una crítica social, pero está ahí el tema que rodea a los personajes y que es inevitable que esté de fondo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.